Esta es la apariencia que algunas mujeres sueñan con tener los famosos glúteos de Kim Kardashian. Desde que se hizo famosa en 2007, la silueta de esta estrella internacional ha inspirado a muchas mujeres en las redes sociales. Aunque la estrella asegura que sus curvas son naturales, muchos médicos dicen que algunas mujeres sueñan con tener una silueta similar y por eso recurren a una cirugía plástica en particular, que se llama el Brazilian Butt Lift o levantamiento brasileño de glúteos. En este tipo de cirugía, la grasa es extraída de varias partes del cuerpo y luego es inyectada en los glúteos. Esta operación aparentemente sencilla puede tener graves consecuencias para la salud. Nuestra observadora Heli Larson se sometió a un levantamiento brasileño en 2009 en la ciudad de Miami y desde entonces advierte a otras mujeres sobre los peligros de esta cirugía estética. Antes este look era realmente algo misterioso e inalcanzable que tenían las Kardashians y otras celebridades. Y ahora cada vez que bajas en tu página a explorar, ves personas de 20 años o incluso de 18 o 19 años que tuvieron los medios para costearse este tipo de operación y cada vez es más frecuente. Uno de cada 3.000 pacientes muere. No es que uno de cada 3.000 tenga complicaciones, sino que uno de cada 3.000 pacientes muere. Empecé a darme cuenta de que había problemas hasta el día de mi operación. No tenía la fuerza para retractarme, ni la voluntad de perder todo ese dinero. Es muy invasivo. Es una varilla de metal que te apuñala por dentro y te empuja la piel. La recuperación del levantamiento brasileño fue una de las peores cosas que he experimentado en cuanto a dolor se refiere. Recuerdo que estaba muy enfadada conmigo misma por someterme a tanto dolor por la apariencia física. Heli Larsson pagó 10.000 dólares por su operación. No le ocurrió nada grave, pero aún así tuvo dolores corporales durante un año y dice haber quedado muy decepcionada con los resultados. A diferencia de Larsson, muchas mujeres van a países como República Dominicana, México o Turquía, donde la cirugía es menos costosa. Pero los cirujanos no están calificados y hay pocos cuidados posoperatorios. Para mí era importante hablar de los peligros y la realidad de los levantamientos brasileños, porque si alguien me hubiera contado estas cosas, habría tenido expectativas más realistas. Los levantamientos brasileños no te dan un cuerpo de Instagram porque los cuerpos de Instagram no existen. Instagram me hizo querer cambiar mi cuerpo, me hizo sentirme mal conmigo mismo mismo y compararme todo el día con las imágenes retocadas en Internet. El efecto levantamiento brasileño nos afectó a todos. Creo que ha afectado la percepción de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres y también la percepción de las mujeres sobre su propio cuerpo. Ahora los hombres esperan un nivel de perfección que no existe y las mujeres esperan lo mismo de ellas. Los especialistas calculan que cada año son realizadas 500.000 operaciones de este tipo y que una de cada 3.000 pacientes muere en este procedimiento. Esto la convierte en la cirugía estética más mortal del mundo. Ya sea a través de Zoom o si se ven con alguien cara a cara, tienen que hacerlo en Maori. Soni Natai trabaja como consultor para empresas y utiliza TikTok para enseñar el terreo maori, que es la lengua indígena de los maoríes de Nueva Zelanda. Soni forma parte de una comunidad que cada vez es más numerosa y que utiliza las redes sociales para promover la lengua y la cultura de este pueblo ancestral. Quería que la gente se hiciera una idea de lo que se siente poder hablar la lengua nativa de Aotearo o a Nueva Zelanda. ¿Quieres saber cómo firmar sus correos electrónicos en Tereo maori? Les digo como Maiteiwai. Hasta pronto. También cree este canal porque soy un firme defensor de la revitalización del Tereo maori y creo que uno de los elementos clave en la revitalización de una lengua es que se pronuncie correctamente. El Tereo maori comenzó a desaparecer en el siglo 19 con la creciente llegada de colonos ingleses a Nueva Zelanda. En la década de 1980 la lengua estaba prácticamente al borde de la extinción, pero los hablantes lucharon arduamente por su supervivencia. Tengo mucha suerte porque estoy recogiendo los frutos del trabajo realizado por quienes lucharon por la lengua hace muchos años. ¿Sabían que Rotorúa significa segundo lago? Yo les digo por qué. A medida que nos hacemos más conscientes de lo que significa ser neozelandeses y de lo que significa vivir aquí, en Aotearoa, Nueva Zelanda. Nos vamos dando cuenta de que, para entender nuestro país, su belleza y sus maravillas, también tenemos que entender la lengua autóctona. Creo que los neozelandeses son cada vez más conscientes de esto. En la actualidad, alrededor del 25% de la población maori de Nueva Zelanda habla el Tereo maori a nivel intermedio. Solo el 9% lo habla con fluidez. Y en la población no maori de Nueva Zelanda, solo el 1% de estas personas se puede comunicar en este idioma. Es todo por esta semana en los observadores de France 24. Si desean entrar en contacto con la producción del programa, los datos para comunicarse aparecen en sus pantallas. Tal vez usted pueda ser parte de nuestra red global de observadores. ¡Hasta pronto!